Mi rumbo caminaba Atrapado en un mundo de mentiras Me cansé de buscar y no encontrar Felicidad para mi vida Atrapado en un laberinto Sin poder escapar Hasta que tu luz me alumbró Todo cambió Llegaste a tiempo a mi corazón Mi Jesús ha llenado mi vida De mi tuviste compasión No lo esperaba pero sucedió Ahora todo es mejor Gracias te doy por tu amor Llegaste justo a tiempo Mi Señor Y esto es Grupo Edificado Y Grupo Anzuelo Y Puro Gancho Encontré la esperanza Tú le diste sentido A mi vida Tu amor no se puede comparar No hay otro igual Es tan sublime Transformaste mi corazón Perdón Me diste tu perdón No tengo con qué pagar Tanto amor Tanto amor Llegaste a tiempo a mi corazón Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús ha llenado mi vida De mi corazón De mi tuviste compasión No lo esperaba No lo esperaba pero sucedió No lo esperaba pero sucedió Hoy puedo ser feliz Porque camino contigo, porque ya no siento frío Ya sé que te estás conmigo Y puedo ser feliz, mi corazón te siente Eres lo que necesito, eres lo que mi alma quiere Tú llegaste a mi vida Señor Y le diste aliento a mi corazón Hoy puedo mirar el mundo y la vida de un nuevo color Te amo Señor, con el corazón Grande es tu fidelidad Te entrego mi Dios, todo lo que soy Nunca te podré pagar Pues tuya es mi vida y mi respirar Solo contigo encontré Esa felicidad que tantaneé Música Tú llegaste a mi vida Señor Y le diste aliento a mi corazón Hoy puedo mirar el mundo y la vida de un nuevo color Te amo Señor, con el corazón Grande es tu fidelidad Te entrego mi Dios, todo lo que soy Nunca te entrego mi amor Nunca te podré pagar Nunca te podré pagar Pues tuya es mi vida Y mi respirar Y mi respirar Solo contigo encontré Esa felicidad que tantaneé Música 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 Te quiero presentar Te quiero presentar Un amor que cambió mi vida Amor sin igual Que invadió mi corazón De felicidad El vacío que había en mi alma Y lo vino a llenar Y lo vino a llenar Nunca había conocido Un amor como el que Cristo Me vino a regalar Yo buscaba en el mundo Y no hallaba la felicidad Pero Cristo vino Y todo cambió Gracias Señor Porque me amaste Aun siendo un pecador Mi pasado lo cambiaste Ya no vivo en el error Tú le diste sentido A mi vida Me devolviste la ilusión No existe amor Como el tuyo No existe nada Que se pueda comparar Es tan grande Es más alto que el cielo Es más profundo que el mar Amor como el tuyo No hay otro igual Amor como el tuyo Nunca había conocido Un amor como el que Cristo Me vino a regalar Yo buscaba en el mundo Y no hallaba la felicidad Pero Cristo vino Y todo cambió Gracias Señor ¿Por qué me amaste? Porque me amaste Aun siendo un pecador Mi pasado lo cambiaste Ya no vivo en el error Tú le diste sentido Tú le diste sentido No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual He buscado tanto tiempo, la felicidad Y hoy quien la ha encontrado, no quiero volver atrás Fueron tantas veces, en que la soledad Atrapó mi vida, y no pude escapar Pero de pronto tu llegaste, y mi vida rescataste Mi Dios no se como podre pagarte Y si mañana yo volviera a nacer Te volveré a buscar, pues ya lo sé Que no hay nada mejor que en ti creer En ti encontré perdón, ya no hay tristeza, no hay dolor Desde que te encontré ¡Suscríbete al canal! He buscado tanto tiempo, la felicidad Y hoy quien la ha encontrado, no quiero volver atrás Fueron tantas veces, en que la soledad Atrapó mi vida, y no pude escapar Pero de pronto tu llegaste, y mi vida rescataste Mi Dios no se como podre pagarte Y si mañana yo volviera a nacer Te volveré a buscar, pues ya lo sé Que no hay nada mejor que en ti creer En ti encontré perdón, ya no hay tristeza, no hay dolor Desde que te encontré Desde que te encontré En ti encontré perdón, ya no hay tristeza, no hay dolor Desde que te encontré En la vida cansado estaba Mi vida era un desastre, yo era una basura ¡Suscríbete al canal! Que la vida cansado estaba Mi vida era un desastre, yo era una basura Ya mi esposa quería dejarme Porque no soportaba la vida que él tenía Y a mi padre y hasta mi madre Sabían que era un borracho Y que iba a acabar mal Pero un día Jesús llegaste Y desde aquel instante Y desde aquel instante mi vida no es igual Ahora que soy distinto Medito y lo quiero No lo puedo querer Te lo pido Y ahí salió mi vida Ya no quiero volver Mejor es un día contigo Que vine fuera de mí Y eso bien lo sé Y dame la vida Si crees que pueda volver Música Y a mi padre y hasta mi madre Y a mi padre y hasta mi madre Sabían que era un borracho Y que iba a acabar mal Y que iba a acabar mal Pero un día Jesús llegaste Y desde aquel instante mi vida no es igual Ahora que soy distinto Ahora que soy distinto Medito y lo quiero No lo puedo querer De lo vivo y lo menos preciado Y ahí salió mi vida Ya no quiero volver Mejor es un día contigo Mejor es un día contigo Que vine fuera de mí Y eso bien lo sé Y dame la vida Si crees que pueda volver Música 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 Las heridas que yo te causé Cuando yo te rechacé Y no acepté Y no acepté De tu amor Música Muchas veces me hablaron de ti Y creía que era mentira Pero al final Lo pude ver Es que ciego Yo me encontraba Y no quería Y no quería Saber de ti Y sin merecérselo Tú me salvaste Me rescataste Y me perdonaste Ahora tú Tú Habitas En mi corazón Gracias te doy Porque a pesar de todo Tú jamás De mí te olvidaste Ahora yo Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Yeah Y esto es Edificado Y agradecido Música Es que ciego Yo me encontraba Y no quería Saber de ti Y sin merecerlo Y sin merecerlo Tú me salvaste Y me rescataste Y me perdonaste Y me perdonaste Ahora tú Habitas en mi corazón Gracias te doy Porque a pesar de todo Tú jamás De mí te olvidaste Ahora yo Por siempre te adoraré Y ahora yo Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Música Llegaste a mi vida Y todo cambió El aquel que esperaba Dios lo mandó Música Tenerte a mi lado Es mi fortuna Me has dado tanto amor Me enamoré de tu dulzora Eres mi alegría Y eres mi motor Desde que llegaste Desde que llegaste Se encendió Mi corazón El brillo de tus ojos Y la imagen de tu sonrisa Iluminó mi mundo Y mi interior Quiero vivir Quiero vivir A tu lado Mi amor De tus sonrisas Yo seré El autor Amarte tanto Amarte tanto Como Dios Mi amor Tú eres mi luna Y eres Mi sol Al fin Te pude encontrar Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Es más de lo que soñé Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Eres mi felicidad Y eres mi amor Eres mi alegre Y eres mi amor Desde que llegaste Se encendió mi corazón El brillo de tus ojos Y el imagen de tus sonrisas El brillo de tus ojos Y mi interior Quiero vivir a tu lado, mi amor De tu sonrisa yo seré el autor Amarte tanto como Dios, mi amor Eres mi luna y eres mi sol Al fin te pude encontrar Eres mi felicidad Eres más de lo que soñé Ooooooo 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 Te lo mandaste Tu vida por mi la entregaste Y el dolor no te importó Me perdonaste Hoy te agradezco Porque aún sin merecerlo Tu me amaste sin medida Por mi sufriste y soportando la agonía Y no comprendo ¿Por qué decidiste Y amarme tanto? Para morir en el calvario ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? No tengo nada de valor para entregarte Pues tú fuiste Pues tú fuiste quien me regaló la vida Y tu amor me diste gozo y alegría Quiero tu amor corresponder día con día ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? Que en la cruz toda tu sangre derramaste El abismo en el que estaba me sacaste Tu amor no puede compararse Es eterno, puro, inigualable Música ¿Cómo pagarte? No tengo nada de valor para entregarte Pues tú fuiste quien me regaló la vida Y tu amor me diste gozo y alegría Quiero tu amor corresponder día con día ¿Cómo pagarte? En la cruz toda tu sangre derramaste El abismo en el que estaba me sacaste Tu amor no puede compararse Es eterno, puro, inigualable Música 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 Escúchame Música 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 Hoy quiero cantar Música 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 Toda mi vida te quiero entregar Hoy quiero cantar en Jesús te amo En mi corazón hay felicidad Porque tú cambiaste mi pasado Le diste a mi vida un cambio radical Sufriendo, yo me encontraba en el pecado Estaba preso, mas tú llegaste a mi vida En el mejor momento, así eres tú Así es tu amor Y ahora yo quiero cantar Y darte gracias por mi libertad Entonar salmos, tu nombre alabar Toda mi vida te quiero entregar Y ahora yo quiero cantar Y darte gracias por mi libertad Entonar salmos, tu nombre alabar Toda mi vida te quiero entregar Y ahora yo quiero amar Y ahora yo quiero entregar Con amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Vela mi alma, desea los adiós de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente y para siempre te alabarás Bienaventurados el valor que tiene en ti sus fuerzas En tuyo corazón están sus caminos Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente y para siempre te alabarás Bienaventurados el valor que tiene en ti sus fuerzas En tuyo corazón están sus caminos En tuyo corazón están sus caminos Música Si los vientos te obedecen Si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo pueda haber No ves No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso No ves el agua Pues entonces por qué te preguntas si hay un creador Si puedes ver y contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si lo puedes acepta que Dios es real no es un cuento Él es tan grande No lo puedo negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Si puedes ver y contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si lo puedes acepta que Dios es real no es un cuento Él es tan grande No lo puedo negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación